Hey, muy buenas a todos, hoy estoy con un gameplay Black Ops, en el mapa de Rai Llevo la AK-47 con mi sonificador Y bueno, ¿por qué esto es este gameplay? Bueno, porque, bueno Tenía que subir Black Ops, que hace tiempo que no subía Y bueno, aquí está la partida, una partida muy buena, de un 18-2 En el... aquí, ya veréis Aquí estaba hablando con un colega, pero vamos allá Y bueno, este... hoy subiré dos vídeos, uno de Black Ops de Modern Warfare 3 Bueno, bueno... Aquí meterán el gas Nova S, el gas Nova... Me voy a sacar Cobra aliado en camino Paquete aliado de Alipa en camino Deciros que... bueno, los animes eran bastante malos Voy a tirar el paquete Paquete aliado de ayuda en camino Avión tira aliado en camino Continuada, un contraespionaje Aquí ya tengo Cobra Aquí ya tengo Cobra Lo saco aquí, lo saco muy fácilmente No sé por qué Bueno, aquí... Aquí viene el Kiwi Y mi conexión era de dos rayitas en amarillo El no mataba a nadie, pues tantos escondidos Y no... Tantos ahí por el spawn Bueno, ocho... He matado a dos A ver... Aquí en el spawn... Tres... Cuatro... Cinco... Y... Me parece que ya está... Cinco... Bueno, cinco con el Kiwi Ya que mi conexión iba fatal y no... No... No les mataba... Aquí intentando sacar el... Cobra Estaba espacio aéreo ocupado Y ahora... Ahora lo llamo... Cobra aliado en camino Me salvo... Me salvo... Me salvo... Me salvo... Me había metido el spawn... Me había metido el spawn... Pero ahí habían secrecido... Ahí, ahí... Ahí había uno, me parece... Ahí, ahí... A ver... Porque no me dio tiempo a... Ya está disparándole... Pensando que era un enemigo... Digo... Me podría haber sacado otro Kiwi... Bueno... Ha sido una partida muy buena... Este 1.500 a 2.000... O sea... Se nos ha hecho 2.000 puntos... Espero que os haya gustado el vídeo... Like y favoritos... Y nos vemos en el próximo vídeo... Hasta... Luego...